Muy contento, bueno, me invitan, vengo, vengo de los brazos de la rama femenina, de las mujeres, que eso para mí tiene muchísimo valor, orgullo, y estoy contento de esta provincia que es la capital, no sé, de los colores de Argentina, del agua, de los colores, de Horacio Quiroga, o alguna vez he andado con las barrancas acá, coloradas esas, y veía una casa o algo que vivía Horacio Quiroga y me impresionaba, los jesuitas. Él era el cuñal Pirú. Y bueno, y la cuna de guaraníes, cultura originaria, única lengua viva de la cultura originaria, gran admiración a los guaraníes, gran admiración. No, nosotros estamos en un espacio que hoy nos vamos a definir, me importa que escuchen las definiciones de hoy, va a ser muchos anuncios importantes, y, no, nosotros somos un espacio que tenemos un pensamiento propio, y bueno, nos expresamos así, creemos en la unidad del peronismo, creemos que hay 2019, o sea que hay que luchar para cumplir los sueños, creemos en toda la historia bonita del peronismo, y creemos en un futuro, una alborada, un sol que ilumine a los argentinos para el futuro, con las nuevas generaciones. Todos hablan de unidad en el peronismo, pero ¿cómo se logra esta unidad? Porque todos hablan de unidad... Yo te voy a contar un secreto de cómo se logra. Es el secreto, no lo vas a andar contando. El secreto es que hay elecciones, vamos a elecciones, que el pueblo peronista y el pueblo de las luchas sociales elija un liderazgo. ¿Está hablando de un aspaso? Bueno, puede ser el aspaso, o si nos ponemos de acuerdo de otra manera, pero elecciones. ¿Una interna? Interna, es interna. Tenemos que ir internas, tenemos que ir internas, hay que legitimar liderazgos, y como llevote el líder y los demás, acompañamos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay muchos sí y muchos no. Nosotros decimos sí al futuro, sí al pleno empleo, sí a las pymes. ¿Pero con este pagar y sin protesto? No, se arregla, se arregla. Todo se arregla, todo se arregla. Usted lo dijo con tanta paz. Sí, y esperanza, esperanza. Miren, San Luis, me dicen que yo soy el peronismo irracional. Porque hay racionales, yo no estoy, ahí parece. ¿Cuál es el peronismo irracional? Bueno, no sé, lo que pregunten... Eso es un invento del periodismo porteño. Bueno, exactamente, un invento del peronismo porteño. Yo digo, yo estoy entre los irracionales. ¿Cómo puede ser que sea yo irracional, tan irracional? Y tengo la provincia con los mejores índices en casi todos los temas. ¿Cómo sobrevive San Luis? Estoy entre el 1 y el 5. ¿Cómo sobrevive San Luis sin haber firmado el pacto? Sin haber firmado el pacto, ¿y cómo seré disracional que no firme el pacto y me va mejor? ¿Le llega la coparticipación? Sí, tiene que llegar la parte que me corresponde, llega, por supuesto. Usted fue el único. El único, sí, sí. Bueno, me voy al acto. El secreto que hay interna. El secreto es que miremos al futuro. No se puede manejar el país mirando el espejo retrovisor. Porque vos vas así diciendo, la culpa la tiene el de atrás, la culpa la tiene el de atrás. Vas a chocar, vas a chocar. Mirá para adelante. Y chocaron, fracasaron. Y ahora, ayuda del Fondo Monetario Internacional, consenso de Washington. Ahora, ¿está firmado el acuerdo con el fondo? ¿Cómo se vuelve por atrás? Esa la duda. Escúchenme hoy allá. Claro, claro. Todo, todo se puede arreglar. Hay que tener un plan, hay que contárselo a la gente, debe ser transparente. Y hay que gobernar, hay que gobernar de la periferia al centro. De los humildes al centro. Si están bien los humildes, el centro está bien.